1 y 3 john leno marquito bienvenido como estás excelente marco muy bien agradecido de estar aquí nuevamente en barranquilla a pelear hoy barranquilla se te está haciendo tu casa no ya está ya tu tercera pelea creo si no no como profesional es mi segunda pelea aquí en barranquilla pero debutaste aquí en barranquilla sí señor al barranquilla te gusta la pelea aquí siempre me ha gustado pelear en barranquilla siempre pelear en la costa especial hoy con el boxeo colombia apunta a un boxeo diferente un boxeo de los que necesitamos un boxeo aguerrido no a mí no me gusta decir que pelea como mexicano espera como colombiano está está acomodando de ese boxeo vamos dando estamos trabajando arduos entrenamientos con jacob hemos aprendido mucho hemos mejorado demasiado y la idea es esa seguir aprendiendo seguir mejorando en el campo profesional esperemos que las cosas sigan saliendo bien estás acomodando 11 es que uno uno se pregunta cómo está el boxeo colombiano no ahora juan carlos carrillo pelea el 9 vienes tú una pelea me imagino que quizás estás este fin de semana barranquilla te va a ver y se va acomodando a lo que significa john leno y va diciendo john leno un paisa que las trae está consciente de eso sí claro claro estamos conscientes igual estamos tranquilos estamos trabajando estamos entrenando pues con todas las dificultades que podamos tener los deportistas colombianos pero no mantenemos activos entrenando juiciosos y a la espera de una gran oportunidad esa gran oportunidad puede venir amén amén eso es lo que estamos trabajando todos en méxico también peleaste no has peleado no solamente en colombia internacionalmente o sea está dándole ahí si estamos moviendo nos estamos moviendo muchísimas gracias siempre a todas las personas que me está alrededor mío muy agradecido siempre con ellas vamos adelante el sueño es es grande siempre siempre que soñar por lo grande y seguimos trabajando para eso tu séptima pelea séptima pelea aunque hay una que aunque una que no estaba por ahí escrita en el borre exactamente con cual fue el cual fue la que se le olvidaron por ahí en mérida el 26 de noviembre peleamos del año pasado y bueno cabo sí bueno cabo y este rival sabe quién es como el tema no 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 sabemos quién es el rival solamente hemos visto el borre y más nada como es el boxeo colombiano como porque yo digo los los boxeadores invictos los boxeadores que están por ahí tratando de hacer algo yo creo que tiene una expectativa dice bueno yo quiero con todo lo que está pasando el bolso colombiano negativo hay cosas positivas pero también más negatividad como tú qué piensas tú del boxeo colombiano no siempre hemos sido boxeadores y deportistas en general que queremos salir adelante que luchamos con nuestras familias por nuestros hogares todos tenemos un sueño todos queremos cumplir eso actualmente buscamos boxeadores muy buenos está ahorita un muchacho que estaba empezando como lo es oro obvio que están canadá está con una excelente empresa el coche de la cuenta de eso sí claro claro y pendiente de todos mis compañeros todos los boxeadores del país es pendiente de todos es un sueño de todos y ya todos tenemos que entre todos tenemos que apoyarnos no creo que eso es lo más importante tú crees que estamos en una etapa buena positiva me estás nombrando varios poseedores que yo los tengo en la lista estamos saliendo estamos saliendo saliendo estamos cosechando triunfos estamos haciendo carrera y solamente es contar con las oportunidades y con las personas que que nos quieran llevar por un buen camino sólo es eso cuando hay una victoria y uno dice uno sale yo me alegro una victoria por fuera ustedes también me imagino pero dice allá va a pelear este tipo hoy tenemos una victoria claro claro que sí claro siempre estamos contentos por todas las pilas de nuestro comprar de nuestros compatriotas y apoyándolos al cien por ciento siempre que ha avanzado en esta séptima pelea que ha avanzado un peleador como tú con tu entrenador como boxeador como te sientes como que es lo que tú quieres que todo evoluciona no hemos evolucionado en que ya no somos un boxeador de tanto chocar ya no soy un boxeador de tanto ir al frente al choque ser un poco más inteligente ser un poco más tranquilo que que es algo que requiere mucho más el boxeo profesional es algo en lo que hemos trabajado mucho en mi defensa en mis falencias que y en mis y en mis virtudes es algo cuáles son esas falencias yo creo que la defensa yo creo que la defensa no 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 a mí se me la puede muy fuerte es un boxeador muy fuerte pero también también acuerde que a veces la fuerza y la inteligencia mata fuerza exactamente entonces eso es algo que hemos trabajado mucho de muy inteligentes jacob siempre nos ha enfocado a trabajar más en esa inteligencia y vamos vamos cosechando aprendizaje y vamos a cosechar triunfos medios mediante primero también bueno está este sábado una pelea más no gloria a dios que todo salga bien que yo y mi rival salgamos bien y a ganar que es a lo que venimos john lennon campeón mundial entre uno uno dice no se encuentra cuánto pero la oportunidad va a venir amén amén marco para sueñas con el reno paso trabajo para eso me dedico para eso hago el sacrificio que tengo que hacer todos los días de trabajar de entrenar de responder de hacer muchísimas cosas pero el sueño sigue estando hay veces cosas situaciones que lo hacen a uno bajar un poco la guardia pero ahí mismo otra vez está la gente de mi alrededor que me hace subir nuevamente que me hacen decirme que yo puedo todavía y vamos a darle vamos a trabajar estamos trabajando para eso así son del mundo amén así ahora que le quise a toda la gente boxeo de colombia la gente que está conectada a la gente que está apoyando este país señuelo porque habla mucho de ti mira john lennon ahí tenemos a john lennon como tú dices tenemos a a juan carlos y esa gente que porque a veces yo digo muchos muchos yo sé que muchos sé que hay muchos pero digo es que a veces dice se cuida mucho el invicto y yo creo que a veces una derrota no significa nada para aprender exactamente siempre hay que aprender siempre las derrotas es que más se aprende y es lo que te digo la gente que tengas alrededor que te ayuda a salir de eso que te ayuda a reponer de eso y a trabajar más fuerte cada día para salir de esas duras situaciones así es muchas gracias y vale estamos ahí conectados marquito siempre envío en directo no con el remoto sí y y y y y y